hola muy buenos a todos aquí estamos en un vídeo de blacos como habíais votado queríais que volviese blacos al canal y aquí tenéis blacos y estamos con nano hola nano que estamos hola pero bueno vamos a empezar por abriendo un pequeño suministro entonces bueno nano uno cada uno cuántos criptos tienes no 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 si solo me da pa uno vale pues abre tu primero no tienes los calvos gt points que yo me los he gastado pero bueno voy a abrir de 30 y después ya porque los de 10 no merecen la pena voy a abrir dos de 30 y de 10 gente bueno nano abre tu menuda mierdecita que te ha tocado lo mejor algo que no sea común si un raro espectre amenazar vale entonces que quieres que habrá tengo 112 criptos que crees que habrá uno normal espera han tocado 7 criptos ah claro claro te tocan criptos ah pues puedo abrir uno normal a ver vaya mierdecilla vale voy a abrir uno normal normal y pues abro tres de los comunes y con eso ya es que los normales los han bajado ahora y están en la mierda vale vamos a ver aquí uno común eh aquí se ve algo bueno un raro y un legendario y 7 criptos aguas cargador ampliado de la de la argus bueno no está mal la escopetilla no la tengo ni subida vale un épico un diamante la ver y un raro tío vale vale y último cripto vale un raro un legendario y un legendario y me da para no abrir nada más pero bueno vamos a ver nos ha tocado a ver si quedamos duplicados puedo conseguir 5 criptos eso no me da para nada tengo 21 criptos no me da para mucho y a ver aquí recientemente nos ha tocado 2 legendarios un raro un épico un raro un legendario y un raro y un legendario en total 2 en 3 criptos nos ha tocado un legendario dos legendarios tres legendarios cuatro legendarios un raro dos raros tres raros tres raros y cuatro legendarios y un épico nano como lo es que tienes mucha más suerte que yo me cago pero bueno a ver qué tal voy a hacer una partida de que no debo por equipo vamos a una doble espera que no sé con qué clase voy a jugar vale no sé si se aparte no vale bota eva está mucho mejor voy a jugar con la esta la quiero jugar si la juega cuchillo no 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 entonces si ya me ganas ya entonces se quedó muy mal y seguro que la hace mejor que yo y no quiero que juega cuchillo vale vamos a ver yo voy a llevar esto que si acaso me hago un tiro a la cabeza a ver ahí estamos mira esto no sé qué es pero este era en modo campaña que lo voy a poner y ya lo pongo aquí la puntita y ya tengo no llevo aquí mi clasecita con la cuda voy a jugar con la cuda que le estoy sacando los tiros a la cabeza para ver si me saco los abusajes diamantes ya que tengo de la lo tengo de la vesper y lo tengo de la de mpp y bueno a ver la parte empieza así dime lo que parte empieza y bueno vamos a ver estamos contra a ver si sale bien la partida voy con la cuda la verdad debe hacer una partida buena no sé qué racha de puntos llevo llevo al espectre le llevo con destripador porque es tiende a sacarme luego para todas hacer todas las bajas después ya no lo de los las cosas que tengo que hacer ya la seré en tu mano al que tal sale y bueno enano que esperas tú de esta partida que tú hagas mejor que yo o haga yo mejor que tú hombre a ver yo digo que sin jugar mínimo un mes o por ahí yo un mes y medio tú lleva más sin jugar y está la primera partida después de un mes y medio o sea tío crees que me ha fallado yo creo que es que se me ha restablecido todo y a mí tampoco me da me cago en la mar el primero quien con la sensibilidad como el culo no se maté a uno lo establece y ahora necesito aquí se subió la sensibilidad me cago en la mar ahí estamos ya está ya está ya tengo la sensibilidad me cago en la mamá ha matado creo que le ha subido demasiada sensibilidad no sé qué me da muérete 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 no 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 me lo creo no me lo creo tío voy 2 0 0 2 perdón pero yo estoy subiendo la sensibilidad yo la he subido ahí y me hago me va a costar un poco no sé cuánto tío me están reventando si es que es la parte la primera partida es un montón de tiempo claro que me van a reventar no normal que me reviente vale y es que no vea nadie están los lobis muy vacíos se mata dos veces al mismo seguidas no puede enano viene uno ahí he vengado me ha vengado gracias me gusta ya no me ha vengado a mí mismo pero bueno me ha vengado ala 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 con un lanzacohetes me ha matado muérete muérete me ha matado tío me ha matado ya ya a ver a ver a ver a ver 8 minutos quedan de partida puedo hacer epicidades vale baja con destripador yo cubro yo cubro ahhh no me hagas bodyblock por atrás llevo tu cuda ales madre mía como lo he cargado vale no tío me mató una granada no puede ser como voy si voy primero la partida cuánto vas yo que se miralo tu como no haya una forma de mirarlo fácil yo no voy a mirar 5 o 6 es una una si no viene un positivo como voy primero la partida por punto te lo se pero si viento la gente yo voy positivo me está disparando con un arco me han dado al final tío me han dado y a mí también el mismo vamos a poner el arco la verdad yo me tengo que sacar de dicho ya lo tengo todo sacado de ese personal agente no me tengo que sacar nada me han quitado una no vale 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 me han atrollado contra la pared tío esta partida está saliendo terrorífica eh Si, nada, te lo vas a cagar ahí a todos Estas matando Va a venir por aquí creo No, no ha venido por aquí Venía esto a la venganza aquí Vale Vale, doble baja aquí Super gratuita, tío Me están llamando hacker ¿Quién te está llamando, hacker? O sea ¿En serio? Es que yo no, la verdad ¿Y por qué? Sí, sí, sí Yo no tengo ningún interés Tío, es que claro Como han salido de estos vídeos Que si hay hackers en Black Ops 2 En Black Ops 3, perdón Y tal Pues entonces la gente ya está pensando Que todo el mundo es hacker Y vas a hacer hacker un nivel 47, tío O sea Si te pones un hacker Te pones el de lo de su vida a nivel 1000, ¿no? No, hombre Pero Oye, ¿y esto de animación con el cuchillo es nuevo, no? Sí Porque cuando sacaron lo de las Range y todo eso Con los cuchillos Vale, quería hacer un tiro a caete Pero se ha fallado tanta pala No, pero no Todo el mundo Cuidado, hay una aquí arriba Hay una aquí arriba Ya está Está muerto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira, 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 mira Que sigue, eh, tío Sitter Pero ¿Quién es? Por detrás, nano Con un Grafalfango De esos de las narices ¿Dónde está el de Grafalfango? Bueno, lo voy a cargar Está ahí Me cago en la mano Me voy a matar Va a poder ante mío ya, ¿no? No sé Sí, sí Yo intento que ahora en positivo Como solo por equipo Puf, puf, puf Y una Magoguard Me mata a no tener por la espalda, tío Yo voy a intentar que haga en positivo Lo veo difícil Pero lo voy a intentar Es que es lo que hay que intentar Como es el que llegue primero a tantas bajas Pues voy a intentar Si quedas en positivo Entonces tú no has estropeado la partida Pero es que, tío Es que no manejo las putas Es que no la manejo directamente Es un arma que No me gusta O sea, a mucha gente le encantará Y a mí no me gusta Pero claro, me gustan Solo las armas que ya tengo subida de nivel A oro Y no quiero subir un arma que ya Bueno, de hecho es que no puedo subir un arma Que ya tenga subida de nivel A ver, ahora hay otro traje Pústame Tío Pero es que mira cuántos hay La gente hay Voy a revisar bien Que no venga nadie por aquí Antes de meterme Vale Vale Vale, me vuelve a matar Tío, se ha matado uno y me mata A ver Vamos No, yo creo que es negativo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo De esta partida Después de vuelta Sobre todo lo importante El vídeo era de su suministro No, la partida en sí La partida en sí La partida en sí era por un poco Para ver Y para ver que bien juega Nano Porque vamos Para mí no es Entonces Bueno, espero que os haya gustado Y no más la siguiente Adiós Chau 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 ¡Gracias!